¿Qué? ¡Tres banditas! Bienvenidos a otro Escupir en el Tiempo. Hoy estoy... Mira, hoy estoy de buenas por dos cosas. Una, porque soy un gran tipo. Porque Chema me pidió varias veces, tenemos que hacer Spider-Man 2. Y yo dije, ¿sabes qué, Chema? Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Hay que tener contento al público y hay que hacer Spider-Man 2. Entonces, no digo que me cueste, pero tenía que volver a ver Spider-Man 1 para después ver Spider-Man 2. Pues me eché las dos, güey. O sea, para tenerlas frescas. Y obviamente dije, va a ser imposible no hablar de ellas sin ver la última de Spider-Man. No voy a ir home. Pero, pero, la vida de para sorpresas, como el multiverso. Entonces, reunidos aquí a grabar, he de decir que eso se está grabando en viernes, tres días después de que ya se estuve la película y llega Chema y nos dice, no, pues yo no la he visto. No me la vayan a spoilear, porque es que como vivo en un mundo de caramelo, el domingo es mi cumpleaños y quería festejar mi cumpleaños. Número... No voy a decir, güey. Número... Nearly 40. Celebrando, viendo mi película de Spider-Man. Entonces, Chema no ha visto Spider-Man. Todos aquí. Rory, Alan, el Saeed, no, pero ya se la spoilearon todas. Pero, pero bueno, Chemita, pues no ha visto el nuevo hijo. Entonces, vamos a hacer lo posible, no solamente por Chema, sino incluso agarrarlo de excusa para que los que no hayan visto el nuevo hijo no se enteren de nada, a pesar de que, pues, parece un tanto necesario. A lo mejor al final tomamos 10 minutos y corremos al Chema. Sí, vamos. Pero queremos ser derechos, queremos ser responsables y no vamos a spoilear. Lo dice un güey al cual un cabrón hijo de su puta madre llamado el Chaparro Salazar una vez le spoileó la boda roja de Game of Thrones. Güey, es horrible. ¿Te la spoileó a ti o tú se la spoileaste? No, él me la spoileó Te la spoileó a ti. El hijo de su puta madre, güey. Ah, verga. Así me puse. Así me puse, güey. No es pa' menos. No es pa' menos, ¿no? El hijo de su puta madre me la spoileó. Verga. Y es tiempo que no se lo perdono, güey. Varias veces le he dicho te vas mucho a la verga, güey. Pero mira, está bien. Lo quiero y que se le hace. Bueno, entonces, estamos hoy con Ibarreche que sé que eres un fanático. Fan, 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 fan de Spider-Man. Yo crecí viéndolas de Tobey Maguire, entonces que hablemos de Spider-Man 2, además que para mí a la fecha sigue siendo la mejor película de Spider-Man de todas las películas de Spider-Man, que me parece muy apropiado. Y ya viste No Way Home. Y ya vino No Way Home, sí. Y este, ¿te gusta tanto, tanto como para festejar tu cumpleaños con una película de Spider-Man? Mira, si la película se estrenara antes de mi cumpleaños, quizá iría a verla antes de mi cumpleaños para no que no me la spoilearan, ¿no? Y poder discutirla a gusto y poder hablarla con calmita donde quiera que me inviten a hablarla. Entonces, solo si se estrenara la día de mi cumpleaños, la vería la día de mi cumpleaños. Si no, no sería un pendejo y la verían. Tranquilo. Tranquilo Octopus. Así ya, doctor Octopus. No, voy a hacer lo posible por no spoilear de verdad. Voy a hacer lo que pendejean. Chemite, 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 es que es un respeto, es inclusivo. Chemite, Chemita, este, sé que también te mamá. Mamá, Marvel, o sea, los cómics de siempre, Sam Raimi y Spider-Man. Ok, perfecto, perfecto. Yo he de decir, ahorita que estoy junto a todos ustedes, que a mí realmente me vale verga. Spider-Man no es un personaje que me guste y la verdad en las películas. ¿Sam Raimi? Sam Raimi me puede gustar, pero vamos a hablar de ella porque las volví a ver y fue bastante, bastante disfrutable. Ahorita vamos a hablar de todo eso. Venga, Rory, pues preséntala nada más para no quitarte tu spot. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Hoy en Escupir en el Tiempo, el tío Robert junto con Javier Ibarrice y Chema Solari hablarán de la película Spider-Man 2. Así es, esta es una película hasta el año del 2004. Es dirigida por Sam Raimi y es con Toby Maguire. Tiene una duración de 127 minutos. Esta práctica se puso muy padre. Vean. Así es, Spider-Man 2. Entiendo por qué Spider-Man 2 es la petición y no la uno. Sí. Es uno de esos raros casos en que la segunda parte es mejor que la primera. Esa mamá de segundas partes, no hay segundas partes buenas, no es cierto. La prueba está en Spider-Man 2, el Caballo de la Noche, Terminator, el Padrino. El Padrino. Hay varias que hacen pensar que... Debatible, pero Shrek. Debatible, debatible. Hay gente que dirá que no. A mí se me hace igual de buenas, pero eso ya es bastante meritorio. Pero dicen, no hay segundas partes que sean buenas y esa es buena. Es buena. No digo que sea mejor que la primera. Pero es una buena segunda parte. Aunque sea buena, John Wick también es buena. O sea, claro, whatever. Este, yo he de decirlo, vi, y aquí se nota mi edad, yo vi las dos Spider-Mans en el cine. Yo también. En el cine. Pero tú, ¿cuántos tenías? Bueno, teníamos dos. Yo tendría, si fue 2002 la primera. ¿22? Como 21, sí, 21, 22, y después la otra, pues tendría los 24. La verdad, cuando las vi fue así como de, no entiendo cuál es la laraca, no entiendo por qué, por qué les gusta tanto. Yo la verdad, del universo Spider-Man, pues en ese entonces conocía, pues lo que todos saben, que lo muerde una pinche araña, y que avienta, y que se muere el tío, y que siempre quería con una vieja, y se acabó. Me puse a rever las de San Raimi, y la verdad es que, a diferencia de mis primeros, de cuando la vi en mis 20, sí noté mucho San Raimi. Sí. O sea, yo no me acordaba de eso. Hay mucha cuestión de cine de terror, algunas cuestiones medio go, estos gritos, cámara muy de terror de los ochentas. Sí, que son la primera, y la parte del edificio que se está incendiando, y que entra Spider-Man, y que de repente agarra hasta que parece una mujer, que está como sufriendo perdida, y la voltea, y es el Duende Verde, y le suelta como un grito muy de pelea de terror. Eso sí lo habías visto, ¿no? Es el Duende Verde. Voy desde el que salió en 2002, perdón. Es el Duende Verde. Este, no, e incluso la, la, la secuencia de la 2, donde el Doctor Octopus. El Doctor Octopus del Frankenstein moderno, ¿no? Sí, donde está con los doctores, y etcétera, etcétera. Dije, órale, esto sí es, sí es muy terror, muy terror ochentero. O sea, pareciera que estás viendo, este, viernes 13, o PC en el Cae del Infierno, o estas películas de serie B de los, ochentas. De los, de los, de los ochentas. Esta vez que las vi, te digo, las disfruté bastante. Ya entendí, entendí por qué, por qué tuvieron tanto, tanto jale, y entendí, es que es muy curioso, porque, más allá del multiverso, y lo que ustedes me digan, es imposible entender este último Spider-Man, sin, sin el primero, porque en el primero sí nos cuenta quién es Spider-Man, y en, y en, y en el de Tom Holland, en el tercero, ya, ya lo traemos, ¿no? Es así como, ya no lo, ya es cultura general, tanto lo de la araña, no lo vuelvo a saltar. Ya no queriendo hacerlo de Batman, ¿no? Que Batman en todas las películas, te vuelven a contar su origen, entonces, ya sé, ya todos sabemos que, pero, creo que justamente, eh, le entra, o sea, este Spider-Man entra directito al, al universo de Marvel, y lo hace muy disfrutable, pero, creo que justo por eso, las, las primeras dos de Sam Raimi son, son mucho mejores como, el guión de la segunda es magnífico. Es maravilloso. Es que yo, en la segunda y el, el momento que se ha vuelto como más icónico, que es la escena del tren, que es el ejemplo que siempre se usa de, para explicar por qué esa película es superior, como película de superhéroes, que las que hizo después Andrew Garfield, y que las que ha hecho Tom Holland hasta ahorita, que tiene que ver con que es un momento que apela a las emociones, más allá de que tan realista o no fuera la situación, más allá de que tan los efectos especiales, hay un pedo de que sí se siente como superhéroe, y esta poquita gente que está en el vagón, que les vemos las caras, y que son gente, ahora sí que individuos que reconocemos, no nada más extras, lo protegen, y se paran enfrente del Doctor Octopus, y dicen como, si te lo quieres llevar, ven encima de mi cadáver, y el güey los quita, como que tiene esta cosa de una ciudad, protegiendo a su superhéroe, que los acaba de proteger a él, y que es una cosa que no tienen las otras películas, porque, con Andrew Garfield, como que nunca hubo ese putazo emocional, que sí tuvieron las películas de Tobey Maguire, con Tom Holland, a lo mejor ha tenido un par de momentos que duelen, el no me quiero ir señor Stark, pero ese momento depende de un chingo más de Avengers, no es un momento que se sostenga por sí solo, Tobey Maguire sí los tiene, en las dos primeras películas, tiene varios momentos, donde sí te saca una lagrimita como fan del personaje. ¿Qué piensan? Los primeros dos actos de esta última, de la segunda, es puro putazo para Peter Parker, no mames, su mejor amigo le pone una cachetada frente a todos, su tía lo pendejea, todo mundo le dice que es un güey que no vale verga, que no es responsable, entonces pues al final hasta le perdonas que a ella le haya bajado el amor rumbato en una boda, porque los dos primeros actos son crueles con el personaje, y dices no mames, pobre güey, ya hasta que de repente esta escena donde el Doctor Octo se lleva a Mary Jane, y que se para, pues hasta tú dices sí a huevo güey, ya no mames. Y vuelve a tirar los lentes, porque ya como que había, hasta su cuerpo le estaba diciendo ya no sea superhéroe, ¿no? Te voy a decir otra cosa que yo, en este Spider-Man de Tobey Maguire, lo que mueve a Tobey Maguire, lo que mueve al personaje es el amor y el deseo, en el de Tom Holland es la amistad, y es difícil comprarlo, es que somos muy amigos, y de repente... La amistad y una noción de legado que tiene que ver con el rollo de Iron Man, que también está quizá muy rebuscado para que te encariñes con un personaje, pero el Spider-Man de Tobey Maguire es sumamente humano. Sí. Es más, yo estaba viendo la película y decía, a ver un momento, esta Mary Jane no es pues como sumamente blanca, sumamente angelical, de repente... ¿Es pobre? Es pobre, y sabes que no quiero utilizar... Pero es como... ¿Cómo? No, 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 pero de repente es como... Pues, ¿qué será más libertades? ¿Cómo decirlo? El propio padre le dice... De hecho, a mí me sopumbió mucho la frase, le dice, eres una... No, es que no sé cómo le dice el inglés, pero le he de entender, eres una pinche puta igual que tu madre. Y yo me quedé así de, wow, 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 ¿qué está pasando aquí? Y conforme va pasando la película, digo, a chinga, pues a lo mejor el papá tenía tantitas razones. No manches, a ver, primero, fíjate con quién anda. Con Harry, ¿no? No, primero anda con Flash. Anda con Flash. Anda con Flash. Ajá. Sí. Después se va con Harry. Después está ahí con el Toby. Después está con el hijo de... ¿De Jameson? De Jameson. Que aparte, híjole, sumándole un poquito a tu punto, que es, ella en la segunda nos plantean que empezó su carrera de actriz, no vale verga en el teatro porque nadie la va a ver y la corren de la obra de manera muy cruel, que es lo que hace que empieza a salir con un astronauta para casarse con él, o sea, da un poco la imagen, visto desde fuera, o sea, como si solo te presentara esa parte de la historia, sí da un poco la imagen de, ah, se va a casar con el astronauta famoso para tener... Pero eso a mí me interneció más, porque es... Claro, es un güey que no vale verga y que siempre ha vivido al lado en el famoso beso de... del beso de Spider-Man, agarra y dice, a ver, ven, güey, porque aparte, se mete con Spider-Man. Sí. O sea, sumale otro, güey, o sea, llevamos cinco, güey. Le baja y le dice, a ver, güey, ven, como que la otra vez no me diste tiempo de agradecerte y agarra y le mete unos pinches besotes, porque esa es la manera de agradecer. Claro. Sí, te entiendo perfecto, porque en contraste, de nuevo, poniendo otra vez el contraste con Andrew Garfield, la chica de Andrew Garfield, la Gwen Stacy, que nos plantean, la alumna número uno, con un chingo de ambición en la vida, no es un objeto de deseo sexual, tiene que ver con un... Ella va a ser la líder, ¿sabes? de la relación, es la que va a llevar como... O sea, plantean como otro paradigma de cómo funciona esa relación muy diferente que funcionará para otras cosas, pero sí es cierto que en este caso es un objeto de deseo para Peter Parker y funciona porque justo es un güey que no vale verga y su mayor aspiración en la vida es esa, el quiero coger con esta mujer de la que estoy enamorado desde hace no sé cuántos años porque yo la veía a través de mi ventana. Exacto, a eso iba. ¿Por qué? Porque la veía a través de mi ventana. Y la vemos en una escena donde aparentemente pues está como... Pues no, no, no es vistiendo, pero tú luego, luego te remites y dices, hey, si la estás viendo ahorita así... Ya la ha visto. Ya, seguramente, y seguramente te has hecho 17 chaquetas este, viéndola, le estoy metiendo un poco de comedia, pero incluso llega un momento que le dice, cuando me estaba muriendo, güey, o me estaba rescatando, pensé, no mames, al chile estoy pisando en este güey y de todos tú eres el único que siento que sí me toma en serio, o sea, que sí, que sí ves por mí. Entonces tú dices, ahí está como el diálogo de este, de una morra que ha estado de aquí para allá y al final dice, voy a terminar con este que la neta sí me quiere, sí me quiere bonito. Sí, son personajes rotos que se están buscando entre ellos y eso siempre está bonito y es muy humano además. Pues todos los personajes en cierta medida están rotos. Claro, Harry también tiene sus propios pedos ahí con la relación con su papá, el trauma que tiene de, que es además una cosa muy como de tragedia, la idea del fantasma del padre que sigue atormentando, muy Shakespeareano el pedo, que pues es en la primera se muere Dune Everde y en la segunda trae atorado al fantasma del papá porque se niega a reconocer que el papá era un hijo de la verga. Sí. Ahora, lo que es curioso por ejemplo con la Mary Jane de Tom Holland, güey, es totalmente... Es un personaje... No trae nada, cabrón. Sí, no figura. No figura, güey. O sea, de hecho tú la ves y es así como de, que huevo, nos quieren meter a la sendalla y ta, 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 pero ni sientes... No es un personaje interesante. Ni sientes este amor, ni este deseo, o sea, lo que es muy bonito de la de Tobey Maguire es que dices, verga si se le arma a este güey. Ah, sí, amor. O sea, este güey ha deseado esta morra tanto sexualmente como emocionalmente años. Y Emma Stone es infinitamente más simpática como actriz, también volviendo a Andrew Garfield que lo que hace Sendaya. A mí no me parece casualidad que ahora resulta que Tom Holland y Sendaya son pareja en la vida real que es como de, para qué, de algo, o sea, empujemos la relación en pantalla de algún modo. Que algo pase, güey, porque sí. Creo que es todavía más fuerte la relación que tiene con su amigo, aunque a mi parecer en este momento ya dices, güey, no te voy a creer eso, ya, también ya son, o sea, nos quieren vender los Goonies, nos quieren vender esta relación de amistad ochentera que es así como... y me parece mucho más, o sea, y creo que es importante, me parece sumamente más humano el primer Spider-Man. Y lo que tú decías, güey, más allá de efectos especiales que de repente ya ves las escenas y se ve... Ahorita hay dos, tres que ya se ve... Se ven sendas animaciones que dices... Que incluso le pasa hasta las más chingonas de Marvel, las últimas... Este... Pero tiene una historia que a todo mundo pudo cautivar. Hay personajes. Eso es lo que le hace más universal, exacto. Hay personajes humanos, hay una buena historia, la apuestan al drama y te provoca emociones de verdad. Sí, también, bueno, aparte hay personajes, por ejemplo, en la acción. La acción es maravillosa, de repente, la forma en la que este güey mueve la cámara, hay una escena que de repente... De repente... Vemos... Y es el reflejo del lente del Doctor Octopus y cómo viene a toda velocidad hacia ti. Todo tiene sentido, todo tiene... Dos secuencias, obviamente, la mencionada del tren. Sí. Güey, que es brutal. Sí, el tren. Güey, es brutal. Es brutal. Es lo inverosímil que tú quieras, güey, pero es brutal. Pero está orquestada con una pinche maestría que es, me trago cada cosa que me vayas a vender en esta escena. Yo, yo, este, me hice unos taquitos de bistecos. Me hice unos taquitos de bistecos porque me faltaban ver los últimos cuarenta minutos de la película. Dije, me vas a estos taquitos, me voy a poner a comerme estos taquitos en lo que veo en la película. Se me enfriaron mis taquitos. Güey, o sea, empecé así y de repente... Y cuando volví, ya se me habían enfriado mis taquitos, güey. Es que está impresionante, muy impresionante. Impresionante, porque no solamente se va el doctor Octopus del tren y ya tienes este güey como medio levantado y regresa, cabrón, dices, puta, yo pensé que ya se había acabado y todavía regresa y se lo lleva y eso lo oí con la escena en donde este James Franco ya va a saber que es que es Peter Parker. O sea, de verdad no tienes un puto respiro. esa y la que se hizo muy famosa en el tráiler, la de que le dice a ver Peter, bésame y que de repente el sentido arácnico y de atrás ves cómo se va sacando el coche. Sí, 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 sí. Vete a la verga, güey. Y esas de repente en guión está bien chingón porque Peter ya está valiendo verga y es cuando dice no, a la verga y se para y se va alta. Que ahí es donde luego las últimas películas flaquean un poquito, que como que en cada escena van un pasito a la vez, ¿no? O sea, si hicieran el equivalente de esa escena en una película de Spider-Man de ahorita, lo que ocurre antes de que el coche atravese la ventana sería cualquier cosa, olvidable, estarían hablando de béisbol o qué sé yo, pero acá como que todo significa de algún modo, Mary Jane le está pidiendo a Peter bésame, ¿por qué? Porque ella ya sospecha que el güey es Spider-Man. Sí, porque quiero saber algo. fuerte y en eso interrumpes con un puto carro a través de la ventana y concluyes con que el Doctor Octopus se la lleva y le dice ¿quieres ver de regreso? Llevan a Spider-Man a tal lugar. No jodas, güey. O sea, todo le está sumando a la escena de algún modo, entonces lo que dices, no te da ni un respiro porque cada pieza de esa escena le está aportando algo a la historia. Sí, totalmente. Y eso, o sea, suena como cualquier cosa, es algo como que cualquier película debería, entre comillas, hacer, que es algo que luego Marvel es más condescendiente ahorita porque nos los dan más digerido, ¿sabes? No hacen esta orquesta de conflictos, sino como que se van uno a la vez por escena. Y está muy cabrón que estas escenas de acción, las dos tienen un remate emocional bien chingón, cosa que generalmente no pasa en las películas de acción, nomás es a lo que sí y acaba, ¿no? Pero las dos acaban en momentos chingones. Se tira los lentes, no jodas. no jodas. Sí, John Wick, la primera es muy emotiva. Sí. ¿Por qué? Por el puto perro, el puto perrito. Sí, pero la dos y la tres, que me siguen gustando, es casi como pornografía de cine de acción, o sea, ya no tiene sentido hacer putazos, es como el cine pornográfico, que nos valga verga, que coja, que se encueren y veamos a ver cómo entra el pene allá adentro. Pero el primer John Wick tiene este lado emocional. A veces creo que con Marvel se les olvida, ese pinche lado emocional. Y en estas, en estas primeras dos de Saint-Rémy, está perfectamente... Sí, pero también siento a la vez que estas dos películas fueron como el blueprint de todas las películas de Marvel que hicieron después. Esta mezcla entre acción, comedia, character development, lo hicieron escueto, sí, pero sí es más o menos... Sí, dejó como el esqueleto de cómo se hacen las cosas después. Sí, claro. Fíjate que... Es que hay mucha dialogación que aparte, bueno, tienes a dos actores que a mí me parecen maravillosos que es Toby y Kirsten. Kirsten está estupenda. Ella es una tremenda actriz. Está estupenda. Las gesticulaciones, cómo te va contando tanto con las gesticulaciones, es tremenda. En la primera se ve preciosa, súper sexy, en la segunda no sé, la noté más delgada, pero su actuación creo que es todavía más cabrón. Se ve más bonita en la primera, pero en la segunda actúa muchísimo, muchísimo mejor. ¿Y a Alfred Molina? ¿Qué pedo? A Alfred Molina también está increíble. A Alfred Molina también está increíble. El mismo William Dafoe en la primera lo hace bastante bien. Creo que aquí el panito en el arroz es franco, que a mí la verdad, si soy franco, nunca me ha parecido un gran actor. En otras sí, pero en esto no. Sí, y aparte es curioso porque justo... 127 horas se acabó, creo que es su mejor actuación. Y es que acabó porque en la... Ah, cierto. Disaster Artist. Creo que más que dar una interpretación dio como una especie de parodia. A mí en Desartes no me gustó. Sí, y es curioso que justo en la tercera de Spider-Man, que James Franco hace como al heredero del Duende Verde y que es un terrible heredero porque es un villano que vale verga en cosa de nada, de la misma forma el actor con respecto al anterior. James Franco con respecto a Willem Dafoe es su Duende Verde con respecto al Duende Verde de Willem Dafoe. Carnal, siéntate, en el túno. Así, no va por acá. Pero si Willem Dafoe, incluso y esto sin espoylarte nada porque esto ya sale en el E-Trener, Willem Dafoe creo yo se lleva de calle a cualquier otro actor de la de No Way Home ahorita. ¿A el Fred Molina también? Quizá. O sea, están muy a la par pero es que para mí Willem Dafoe hay un pedo de que se pone a jugar, güey. O sea, este cambio entre el... No sé qué está pasando le bota el pedo y es un hijo de la verga y le cambian hasta los dientes, güey. Es un... ¿Cómo le hace, güey? O sea, está controlando... Willem Dafoe. Es Willem Dafoe. O sea... No sé si acuerdas Willem Dafoe como Bobby Peru en Salud del Corazón de David Lynch. Sí, dale el pinche... Porque muchos otros llegaron a esta nueva película y llegaron como a que hacer la chamba. Willem Dafoe se ve que es de esos que chamba en la que lo ponen es un... ¿Puedo dar más? Puedo dar más. Voy a dar más. O sea, si llegó va a repartir. ¿Cuánto le valió madre, güey? ¿Cuánto va a ser? Sí, sí, pásame, pásame. Yo tengo un Oscar, ¿sí sabe? Yo ya tengo un Oscar. Willem Dafoe también, ¿no? No. No. ¿No lo ha ganado? Hijos de perra, ¿tiene que darle un Oscar a Willem Dafoe? Ya, mañana. Bueno, pero lo que te iba a decir es algo que yo siento que nunca tiene en las películas de Marvel y que siento que sí tiene estas dos primeras partes de Spider-Man es la dialogación inteligente, pausada, o sea, este confrontamiento actoral, interesante. Sí. Marvel es... Es como la escuela de Josh Whedon. Salvo, exacto, salvo, y no te voy a explicar nada, esta última. Esta última. En No Way Home no hay momentos en donde los personajes se ponen a platicar y dices... Es un deleite, güey. Güey, no, mames. Es un deleite, güey. Qué puto disfrute, güey. Es que no necesito explosiones. Pónganme a platicar a estos cabrones, güey. No pasa absolutamente nada y la voy a disfrutar. Ya quiero verla, güey. Bueno, o sea, y le agradeces, dices, sí, también nos gustan los diálogos, las grandes interpretaciones. No nada más queremos pantallas verdes y explosiones. Esto también es muy, muy disfrutable. Y creo que lo tienen sobre todo este Spider-Man, Spider-Man 2. Creo que Sam Raimi tiene un pequeño universo que entiende muy bien. Creo que Spider-Man es tan famoso en el mundo por una cosa fundamental. Y alguna vez se lo escuché a Stan Lee decirlo. Es decir, no teníamos algo como que fuera para los chavos. Los chavos, sí. Pero Robin, Robin era un sidekick. Todos eran sidekicks. O sea, una historia para chavos. Que le gustaran los chavos. Y que fuera protagonizada por un chavo. Y que aparte fuera un superhéroe. O sea, creó a Spider-Man buscando un mercado que no tenía nada. Y casi siempre, y alguna vez lo comentamos aquí cuando hablábamos de Mean Girls, ese mercado le dan basura. porque, seamos sinceros, la mayoría de los chavos entre 14 y 20 años no tienes curiosidad intelectual. Consumen basura. Ahí están las boy bands. Y entonces dijo, vamos a darle esto a los chavos. Y pues la fórmula fue mágica. Porque es como justamente como si tuvieras una especie de sop ópera para adolescentes que no sé si te acuerdas que aquí en México también llegaron a hacerse muy famosas desde Rebelde, como Alcanzar una estrella, etcétera, etcétera, con Superhéroe. Entonces, creo que es un producto para adolescentes que muchos adultos siguen consumiendo por melancolía, por... Pues es que ese fue el éxito de Marvel en los 60. O sea, metieron este elemento dramático que no tenían los cómics, como tú dices, del novelesco y todo este rollo y pues fue un putazo. En los 60 Marvel era la contracultura y directores así franceses súper pesados les mamaba Stan Lee porque era un pedo que no se hacía. Los cómics era pues... Pues sí, este pedo, pero Marvel le dio este rollo más humano, más este... Como tú dices, de relaciones. Sí, pero sí fue interesante ver cómo crearon un producto que no solamente era para adolescentes sino que también estaba un poquito pensado en lo que querría ver un adolescente realmente. pues lo que llaman el wish fulfillment. O sea, la idea también de que el superhéroe es un adolescente y es un valeverga y lo bolean y de repente tiene estos poderes pero no es un culero, ¿sabes? O sea, como que tiene su primera lección cuando se le muere el tío pero después de eso no es un culero, no abusa de ese poder y como todas estas grandes lecciones, o sea, muy moralizante pero al mismo tiempo entretenido, como que te lleva un mundo de fantasía que se percibe divertido y a nivel de las películas pensemos que de los veintipoquitos años que llevamos de los superhéroes dominando al cine pues esta fue como la que ya rompió el mercado en ese sentido de decir estos van a ser los blockbusters de taquilla a partir de ahorita. O sea, porque sale en el Blade a finales de los 90 y le va bastante chido pero no fue el putazo de box office a nivel mundial. Batman era por su... Batman era un pedo aparte por su propio personaje pero sale Blade en el 97 me parece que fue y como que abre un poquito ese mercado sale X-Men en el 99, 2000 y es la que de repente ok, esto ya se consume en todo el mundo pero es un grupo de superhéroes es como toda una familia de personajes una película de un protagonista un superhéroe que llegara a acaparar el mercado por sí solo Spider-Man fue la que abrió hace casi exactamente 20 años ese mercado y desde entonces no han parado entonces por eso no, no pararon como que... todo su... pero por eso ha sido referente desde entonces por eso es el esqueleto con el que hacen un chingo de películas de superhéroes porque es el que llegó a abrir o sea es el mesías de este mundo digamos de taquilla en ese sentido ¿tú qué chingados quieres? yo es que le avientes el juguete pero no estamos trabajando ahorita ahorita cotorremos ahorita cotorremos ven cinco ve con Robert y trae un pulpo que apropiado es el doctor Octopus miren el doctor Octopus miren yo también participo de la conversación este güey es cabrón este güey es cabrón este bueno vamos a meterle unos azotes a cinco mil vamos a cortar un poquito este cinco estamos hablando de Spiderman 2 si te portas bien luego hacemos uno de todos los perritos van al cielo ándale este otra cosa interesante bueno es que creo que que San Raimi le dan no lo quiero decir así pero si lo voy a decir para mi todo el planteamiento de Spiderman es muy básico pero pues o sea si lo que tu dices es un contenido aleccionador es super moralizante moralizante un gran poder conlleva una gran responsabilidad no me jodas es para chavitos realmente yo yo no puedo encontrar mucho ahí pero lo que me llama mucho la atención es que con lo poco que tiene San Raimi con los pocos elementos construye una gran película Spiderman 2 creo que al final de cuentas es una película muy disfrutable que termina dándonos a entender muchas cosas de manera muy correcta yo soy más fanático de cuando los superhéroes realmente se dan cuenta de este poder y y se comportan humanamente o sea humanamente pero ¿a poco no se está sumando todos sus errores y toda la redención que tiene no claro humanos sí pero desde un lugar más melodramático quizá pero pues también se vale claro que se vale no sí se vale yo empecé diciendo así yo no soy tan fan no no creo en este mundo de caramelo o sea de verdad por más que yo quiera existen otros contenidos que responden mucho más claramente a la pregunta ¿qué pasaría si los superhéroes existieran en la vida real? sí The Boys lo responde muy bien por ejemplo o sea Watchmen la serie de HBO lo responde muy bien por ejemplo esta no o sea si hubiera superhéroes en la vida real por ejemplo esta no da respuesta ¿sabes? y de nuevo no es que estén mal pero no es que todas tienen que ser esas claro que no pero o sea entiendo un poco el rechazo porque yo por ejemplo la primera de Tobey Maguire la vi cuando tenía 8 años ¿sabes? o sea la fui a ver al cine también pero fue ahora sí que habiendo visto medio imágenes del personaje por ahí rascado más o menos un par de cómics las caricaturas las caricaturas también las veía y de repente verlo ahora sí que en persona ¿sabes? que en su momento los efectos especiales me volaron la cabeza o sea yo estaba viendo a Spider-Man entonces pues se volvió mi superhéroe favorito durante un buen tiempo porque no mames a los 8 años ver eso entonces claro que se te mete en el cerebro o sea las sensaciones que me provocaron las primeras películas de Spider-Man a la fecha no se me olvidan y estamos hablando de 20 años más tarde y sigo sigo teniendo estos referentes y sigo recordando con mucho cariño esa película que la he visto cualquier cantidad de veces quizá habiéndola visto a los 20 y algo años como que ya habiendo pasado un poco esa parte en la que uno está como más susceptible a consumir mamadas a lo mejor después de eso ya rechazas un poquito más esta parte moralizante melodramática que sí tiene la película o sea creo que sí puede haber un rollo generacional de por medio pero justo me gusta lo que es Sam Raimi con el personaje de Mary Jane sí claro güey todo mundo se acuerda de los pezones de Mary Jane o sea este es para mí más allá de decir güey pues que los que ya llamaste aquí ya porque son los pezones de Christian 2 o sea para mí también es como una especie de güey es en la vida hay pezones y hay deseo y etcétera que eso sí es muy real del cine de superhéroes y en general del cine de muy asexual o sea es mucho muy asexual eso sí qué pedo no güejón con la mojigatez que hay con que se den Zendaya y Tom colando un beso güey hay un pedo rarísimo donde como que cada vez que están a punto de alguien los interrumpe y el único momento donde se dan un beso como que el brazo de uno de ellos tapa cabrón yo decía pero esto esto está mal o sea le pregunto lo acabo de ver este le preguntan a a Tom Holland si no iba a ver como escenas de sexo y Tom Holland dice el público no quiere no quiere ver a Spider-Man cogiendo no quiere ver a Spider-Man cogiendo perdón papito perdón James Cameron originalmente iba a ser Spider-Man en los 80 y de hecho Katherine Bigelow iba a ser los X-Men porque estaban casados y en el guión original de Spider-Man de James Cameron que salió en internet si coge Spider-Man y si es como de hecho toda la película es una metáfora de en vez de superhéroes de la sexualidad y de la pubertad y de la pubertad claro es que eso eso es algo que no hemos bueno que no hemos yo el director de cines superiores bueno que no se ha que no se ha visitado mucho la primera la tiene un poco y que no se ha visitado en el cine en los cómics se ha hecho muchas veces pero estos cabros no tienen los huevos de dar el siguiente paso como Spider-Man o sea que decir vamos a convertirlos en adultos vamos a convertir el cine superiores en adultos y Marvel no lo va a hacer DC ya lo hizo con The Joker y con el algunos momentos Logan sí está pero Logan no es técnicamente Marvel o sea hablando de estudios de cine es 20th Century Fox que se arriesgó tanto con Logan como con Deadpool o sea se fueron a un lugar de acabas de meter una de las tres mejores películas de superhéroes sin pedos Logan es una obra maestra porque es un western es que ahí te va el problema inherente de los cómics los cómics nunca pueden tener un tercer acto porque no se acaban o sea porque van a estar maestras, maestras, maestras no puedes matar Spider-Man no puedes matar el Capitán América porque tienen que tener una aventura el mes siguiente entonces pues sí los personajes nunca van a madurar nunca van a crecer y no es un pedo del cine de superhéroes es un pedo de los cómics claro pero ahorita por ejemplo tomando en cuenta que ya Marvel lleva rascándole la idea del multiverso ya desde un par de años y entre las series y las películas como que ya van apuntando hacia esa idea y ya empiezan a mezclar o sea en la serie de Loki ya rompieron y abrieron el multiverso y ya viajaron a diferentes líneas del tiempo en la de WandaVision ya escuchó a sus hijos en el multiverso ya ha habido mil referencias en los contenidos que han sacado este año solamente con respecto al multiverso que pasa que hay un universo en el que la gente coge ¿qué tal? o sea estaría padre ¿no? por ejemplo a lo mejor se parece quizás a este pero sí o no carnal o sea por eso o sea como que podrían aprovechar ese pretexto justamente para empezar a ampliar podrían aprovecharlo pero no se van a arriesgar porque ya tienen un modelo que les funciona también a nivel de taquilla que es sabemos a qué público le estamos apostando es lo que lo que les decía justo antes de que empezáramos a grabar la película de No Way Home y ya muchas películas de las últimas de Marvel se sienten más como un ejercicio de corroborar cosas de una lista de deseos pero eso es Hollywood ahorita todo no solo Marvel la última de los Ghostbusters a mí la neta me gustó pero dije no pero la de los Ghostbusters pero tiene su momento nostálgico pero es una película que fuera de ese momento pero es súper tramposo súper tramposo pero es una película que fuera de ese momento puede que se sostenga sola no no ni de pedo ¿no? ni de pedo nada de los Ghostbusters no se sostiene sola ni de pedo yo no la he visto ya estaban muertos a ver creo creo yo que sí que no no le van a mover güey no ni de pedo ¿cuántos millones de dólares va a meter el parán lleva como 80 no más de la noche en Estados Unidos ¿80 de la noche? de la noche en Estados Unidos no o sea no 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 le van a mover no absolutamente no porque a fin de cuentas quien lleva las taquillas son las personas entre 15 y 30 años sí y solamente le están dando producto a a ese público a ese público pues sí ahí es donde las series creo yo se atreven un poquito más sí o sea las series ni siquiera hablo de Marvel ¿sabes? o sea tanto The Voice como Watchmen que son dos series de superhéroes más recientes ya la apuesta en esa parte incluso las de Marvel que estaba haciendo Netflix o sea Jessica Jones en el primer capítulo se coge a Luke Cage y es una cosa increíble porque de repente Luke Cage que también es un güey que levanta cosas y su piel es impenetrable y demás de repente se encuentra con una morra que lo puede cargar a él no mames o sea las posibilidades ¿sabes? y ni siquiera es una escena tan también está basado en un cómic pero no es una escena tan explícita pero te humaniza un chingo a los personajes porque de pronto es claro que tienen estos deseos también y si es cierto que las primeras películas de Tobey Maguire a lo mejor no es explícito ese deseo pero se sugiere esto de la ventana el asunto de los pezones hay una bola de referencias que dicen en este mundo hay sexo las películas de ahorita ya se siente como este capítulo de South Park donde Disney controla a los Jonas Brothers y eso no ustedes no cogen eso no existe ¿sabes? incluso pues todo este rollo de los cómics la telaraña es un este pedo aquí en esto pues Sam Raimi lo cambió porque si es un pedo como medio sexual el hecho que lance sus telarañas y que respete todo ese pedo si está ahí si los otros dos Spider-Manes son artefactos son artefactos si o sea es que es lo que yo veo y tuve que ver las 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 de estos tiempos para darme cuenta de cuán sexualizadas estaban las primeras de Spider-Man y yo lo veo en Mary Jane o sea Mary Jane siempre que la veo digo no es una buena muchachita y está bien porque es el personaje más humano está padrísimo está padrísimo este o sea incluso o sea se besa mira está con James Franco se besa con Spider-Man está con el que se va a casar se besa con Toby con Toby con Toby con Toby Maguire este está con el Flash Flash Thompson Flash Thompson y y de inmediato se va con con James Franco y dices pero este chido o sea porque porque está sexualizado y hace muchísimo más humano a ese a ese Spider-Man o sea lo que tú dices que de repente la tía May como que pendejea todo el mundo se lo pendejea al pobre en esta segunda lo pendejea lo insultan eso se me hace se me hace muchísimo 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 más padre yo creo que estamos yéndonos ya no solamente en el cine sino incluso en la vida misma a esta cuestión como de de limpiar todo de pasarle el gel desinfectante ya no nada más a nosotros sino a todo a todo como crees como crees y por otro lado hay los chavos están perreando es 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 claro es 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 porque por un lado es así no que Spider-Man no coja pero esos mismos morros salde de Spider-Man y están perreando las pinches fiestas así como güey tienes la pornografía de los chavitos la pueden acceder súper fácil claro pero de pronto es algo donde se vale ver sexo siempre y cuando sea yo en secreto sabes pero no se vale verlo en una película en la que voy con más gente como si no fuera parte de la realidad me acuerdo cuando una vez que iba en un avión y había un morrito sentado al lado mío que se ve que eran era más grande la familia pero por algo el niño se sentó aparte y estaba fascinado porque encontró que en las pantallitas del avión estaba la película de Logan justamente un morrito como de 11 años que de repente esta película que claramente no pudo ver en el cine se la encontró y en el avión fue así de o sea la cara se le iluminó al cabrón porque fue no mames va a ver esta película y me acuerdo que en la de Logan hay una parte es una escena que dura como dos segundos cuando él es chofer de como de Uber al principio que va manejando y de repente una morra que está atrás lo flashea en el avión cortaron ese cachito es una escena de nada sabes solamente como que se brincaron esa escena pero inmediatamente después hay una pinche carnicería en la que Logan o sea le atraviesa con las garras acá y se le ve al cabrón como le atraviesa eso por supuesto que no lo censuraron y no estoy diciendo que haya que censurar las dos al contrario lo que yo me pregunto es ¿por qué un morrito de 11 años que sin pedos le dieron acceso a esta película en un pinche vuelo en el que pudo ver esa y un chingo más ¿por qué no está bien que vea una morra que está flasheando pero si está bien que vea esta parte de la carnicería ¿cuál es más cercana a la realidad? pues las dos ¿no? ¿el un güey se saque garras de las manos y tal? o que una morra o sea me explico como que hay un rollo donde es una doble moral bastante pendeja porque es ¿por qué una parte de la película si la censuras pero el resto de no yo no entiendo ¿por qué la mojigatez en el cine de Marvel y bueno no nada más en ese cine hay muchos otros cine ¿por qué esa mojigatez pero por otro lado tienes a los morros viendo TikTok que perdóname pero no hay una red más sexualizada totalmente que TikTok y más utilizada por los chavos que TikTok Twitter no está tan sexualizada o sea tú puedes decir en Twitter se deja poner pornografía etc pero tú no te metes y estás viendo constantemente te están bombardeando con eso en TikTok es imposible o sale una morra en bikini o sale alguien amamantando o sale o sea no has visto estudios de amamantando que pone esta canción de bichota te decía no, no, no este bueno se me olvidó seguro ahí lo pondrán en los comentarios pero yo no entiendo por qué al público lo siguen tratando como si fuera un niño pues es que no es el público más bien son ejecutivos que ya están haciendo estas películas de puta si ponemos esta película en el medio oriente y hay personas homosexuales besándose no la van a ver entonces no pongamos eso ah entonces no vamos no podemos poner el villano chino porque los chinos se van a emputar entonces pues tienen que hacer estas películas ah no podemos esto porque los cristianos del medio oeste no van a entonces es una película hecha con pues para que nadie se moleste pues que hueva pues sí pues sí o sea que hueva y yo entiendo que ahorita este todas estas producciones no están cumpliendo nuestros deseos nuestros deseos de niños o sea ya entendieron las producciones de Hollywood dijeron estos güeyes son pinches chamacos gente que que sigue en su adolescencia y ahí te van los boss busters ahí te van las tortugas ahí te van los transformers seguramente no de tardar más sin yerseta este y ya y ahora sabes que ahora y si jugamos a este que ahora mezclemos multiversos multiversos personajes y todo esto no lo no lo van a terminar dando porque solo están cumpliendo ese tipo de deseos pero yo creo que en 15 años alguien de repente va a poner estas películas y va a decir ¿por qué les emocionaron tanto? porque no van a tener esta el contexto el contexto es lo que pasa en China en China no les gusta Star Wars y se sacan mucho de pedo pero es porque durante el momento donde Star Wars era un fenómeno mundial no pasaban películas extranjeras entonces de repente llegan con estas películas que tienen un montón de mitología detrás y un montón de información y pues no entienden nada y pues China que es el mercado más importante de economía en el cine para los gringos pues no pega las de Star Wars porque justo lo que tú dices así no tiene este contexto y las películas no se sostienen solas no se sostienen solas totalmente creo que el Spider-Man 1 y 2 de Rayleigh si se sostienen solas totalmente es así y creo que de repente en 15 años cuando alguien vea No Way Home me dice no entiendo cuál fue la laraca claro tiene más la energía de concierto de evento en vivo de no puedo creer que esto ocurrió que qué es este pedo qué chingo está pasando o sea por qué por qué la gente se desbocó por esta por esta película y no lo van a entender no lo van a entender porque justamente ya no están las productoras haciendo películas sino regalos de Reyes mal sí 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 qué es eso justo lo hablaba con este Jerry el otro día que nos vimos por un zoom para una cosa de maratón que el güey me decía él fue el que me dijo esto de se sintió más común un ejercicio de corroborar cosas y me decía esto es a lo que se refería Scorsese con el asunto de que Marvel es como un parque de diversiones que a mí lo personal esa comparación no me molesta porque a mí esos parques me gustan a mí también gustan como si fuera algo malo un parque de diversión pero sí es cierto o sea digamos la metáfora como función es cuando tú vas a subir a una montaña rusa pues tú ves la estructura completa de la montaña ves exactamente qué es lo que va a pasar ya sabes a qué te vas a subir te subes porque quieres ver qué se siente eso que ya conoces claro pero quieres ver qué se siente pero ya sabes qué va a pasar y es una película que se siente como un ay ahí viene la subida ay ahí viene la bajada como que hay hay un ejercicio de ya sabes lo que va a venir nada más quieres ver qué te provoca en ese momento y es esporádico ¿sabes? o sea no te acuerdas así de ay hace 20 años cuando me subí a la montaña rusa de o sea ¿sabes? te acuerdas quizá de la experiencia que tuviste en el parque en general con otras cosas pero no despiertas recordando la sensación exacta de la montaña rusa pero mira usando tu simbolismo de la montaña rusa bueno con estudio que es de Scorsese sí que no es mío yo más bien como que lo entendía así también cuando te bajas de la montaña rusa lo importante es expresar tus sensaciones al otro es decir ¿qué sentiste güey? eso no mames no yo levanté los brazos no yo me agaché ay eres reputo pues es que esas películas de hecho se tratan pero hay otro cine que no se trata de lo que dices hacia afuera sino lo que de lo que es hacia adentro claro o sea nadie nadie sube a la montaña rusa y baja y dice ¿cómo me sentí? ¿qué me dijo la montaña rusa? eso eso se les dio pero a mí sabes con quién me pasaba con Mad Men yo me acuerdo que cada puto capítulo de Mad Men que acababa eran 5 minutos de yo estar frente a la tele reflexionando de verga ¿qué vi güey? ¿qué es esto? ¿qué quisieron decir? o sea y también lo hay en el cine y te entiendo totalmente ya no se está haciendo ese cine pues está en la tele claro y esa es la cosa o sea el el cómo van a funcionar las salas de cine o sea creo que esta película el fenómeno de No Way Home y pues a propósito de que estamos hablando de Spider-Man sí se presta para reflexionar un poco fuera del espectáculo de Marvel y del espectáculo de Disney en general claro que va a seguir existiendo y seguirán habiendo salas de cine pero ya será una experiencia diferente se van a convertir más en el rollo del parque de diversiones vamos a que veas una película que te va a cumplir estas fantasías que ya sabes de qué se va a tratar para que después salgas y le platicas a tu compa yo cuando salió este personaje sentí así y grité esto y estuvo de huevos ya no interioriza es una evolución son productos para exteriorizar y es una evolución de esta bien hay dos otras cosas que no estamos considerando uno también el crecimiento del streaming que la gente es mucho más fácil que vea una película en su casa que gastar y la ver y todo ese rollo y lo otro pues que venimos de una pandemia venimos de una pandemia que la neta ha puesto en peligro el modelo del cine el modelo de las salas y todo este rollo y pues yo creo que si es un momento en el que si ahorita me dicen puta tenemos que hacer cinco años de películas de Marvel para salvar el negocio claro es que es eso o sea de nuevo porque el pedo con esta analogía que hacía Scorsese es que luego luego se la tomaron como algo ofensivo pero que tienen de malo estos Pinch Parkes o sea pues está cambiando el paradigma está evolucionando hacia otro lado cuando lo del streaming si está sacando propuestas chidas la que mencionábamos justo antes de empezar la del poder del perro hablando de dos Pinch personajes del universo de Spider-Man o sea salen Mary Jane y el Doctor Strange en esa película y los dos están de vete a la verga y la película es otro pedo y es una película que no se va a estrenar en salas de cine pero que te dice un chingo de cosas o sea que te habla justo es una experiencia que interiorizas y es un cine que pues se ve en casa ahora claro sí, sí, sí o sea no está mal o sea seguro Scorsese pues no se quiere subir a la montaña rusa no se quiere subir a la montaña rusa seguro quédense porque ni tiene la altura les decía Reggie Reyes pero a lo mejor sí a lo mejor a lo mejor por eso pero pues yo por ejemplo a mis 42 todavía puedo todavía puedo chingarme unas de mar y decir ah órale pero pero de repente si hay otra búsqueda y lo que me preocupa es que en unos años ya no haya esos contenidos sí los va a haber pero yo creo que no va a ser en el cine sí yo creo que cosa que se hace muy graciosa vamos a regresar a las grandes salas o sea ahorita Cinemex y Cinépolis dicen qué pinche pendejada tener que poner la misma película en nueve salas cabrón si tuviera una gran sala una sala para mil personas sí lo que me ahorro yo sé es el siguiente paso decir oiga que siempre vamos a regresar a las grandes salas al final de cuentas o sea necesitas un solo equipo de sonido un solo proyector una sola copia tal vez por eso tal vez no más por los horarios pero quién sabe se va a adecuar todo a este a este tipo de consumidores de los 15 a los 30 años ya no va a ser un cremer contra cremer la medicina hacer 300 millones de dólares jamás jamás yo creo que se va a abrir ya la no necesitamos a las 2 de la mañana porque esos morros si vienen a las 12 si vienen a las 12 y nunca vienen a las 11 de la mañana pero a las 12 de la noche si vienen y eso ya va a modificar y vamos a regresar a las grandes salas y por ejemplo el poder del perrón no verá una gran sala de cine no verá una gran sala de cine a lo mejor una o o dos acabo de ver un un momento de Quentin Tarantino con Howard Stern que decía a ver yo iba a estrenar de de Aful 8 ah que se peleó con Disney en un cinerama en un cinerama en Los Ángeles solamente lo iba a estrenar en ese güey 70 milímetros ajá en uno de Los Ángeles si el el que es redondo si yo sé uno güey de como 100 que hay en Estados Unidos y Disney le habló a ese cinerama y le dijo cabrón no voy a estrenar Star Wars y dijo ah pero es que ya tengo un contrato firmado con Tarantino para estrenar aquí ¿cuánto quieres? pues mandas a la verga ese contrato porque necesitamos estrenar nosotros también ahí y entonces Tarantino decían güey esos güey eran la película más grande de la historia en ese momento en el Star Wars episodio 7 7 y por una puta sala le dijeron al lugar si no estrenas si no estrenas la muestra ya no tienes nuestras pelis nuestras pelis nunca más van a acabar contigo y entonces dice Tarantino fuck Disney o sea no mames cabrón era una para mi güey y ni eso permitía eso es lo que se viene güey sí eso es lo que se viene mi mamá platicaba que quiso ir a ver West Side Story el otro día el pedo que fue encontrar un cine en el que la pasaran cuando se acaba de estrenar también el pedo que fue encontrar un cine porque de repente todos los cines alrededor de su casa español puro Spiderman ni siquiera español no existía una sola sala que no estuviera proyectando Spiderman entonces fueron un cine creo que encontraron por el World Trade Center más o menos encontraron una función a las 9 cachas de la noche entran empieza la película tan español que verga pero la compramos en inglés y toda la gente como los 20 o 15 personas que había y resulta que por algún error no sé qué que hubo que la película les llegó en español y pues perdón es la que hay y es la única sala en la que la hay o sea les daría otra opción pero no existe otra sala en la que esté pasando la película en inglés entonces la quieren ver en español o regresan otro día ustedes deciden o sea como que fue hubo mil pedos alrededor de porque todas las delas estaban siendo ocupadas por Disney bueno aunque también West Side Story también es de Disney entonces sí pero o sea como que digamos es un remake como que a lo mejor trae otro discurso pongo que si es una cosa como comercial una pero si es cierto que o sea es un fenómeno bien chistoso el de ahorita porque pues no mames la cantidad de salas que están ocupadas y lo que decía hace rato de repente una sala en la que eran 20 la banda del cine así de para qué vergas hicimos esto güey para qué apartamos tantas salas cuando nos iban a ah sí lo que te contaba yo fui porque me decía chas que no se puede conseguir claro que sí o sea consigues boleto para hay tantas salas yo en mi sala había 20 personas una sala como de 150 lugares sí había 20 personas y tuve la opción de conseguir el 4X el IMAX subtitulado doblado solamente que pues no quise dije no mejor me voy a la sencilla creo que el primer día sí se las atascaron todos pero ahorita sí están así como de ah nos mamamos fueron demasiadas pinches demasiadas pinches salas pero bueno está bien como se vayan dando las cosas mientras el cine siga llegando el buen cine yo tengo pedo o sea si Netflix y Amazon Prime y HBO y Apple y todos siguen entendiendo que pues el cine va a ser así o sea que se necesitan otro tipo de contenidos aunque vaya en directo streaming tampoco va a poder prenderse no yo quiero está bien déjenle las salas a estos a estos parques de diversiones es más conviértanos conviértanlos en eso y entras si tienes una pinche decoración y una atmósfera tipo este pulverro es que a mí me caga ese discurso porque la neta güey yo la neta no soy un güey súper especial pero puedo ver una película de Art House y puedo ver una película de Marvel no entiendo por qué todo el mundo puede ser así no es una u otra no claro y de nuevo también o sea que estudio realmente le va a apostar a meterle a lo mejor 100 millones de dólares a la producción de una película que no sea que no sea un pedo como de superhéroes un pedo así tan espectacular sabiendo que no van a recuperar en taquillas ni la mitad que eso porque lo que les va a costar producir la película apunto que les cuesta 50 millones de película otros 50 millones de publicidad ya son 100 millones los que ya gastó el productor si la película no genera por lo menos 100 millones el productor sale perdiendo lana y que una película ahorita que no tiene que ver con Disney con Marvel y con estas cosas genere 100 millones de dólares en taquilla está cabrón también o sea una pandemia que no facilitó las cosas y los factores que tú quieras entonces esas películas empezarán a pasar directo a streaming Marvel está salvando las salas de cine otra cosa fue muy rico también ver un cine así de atascado después de cuantos años que no se veía y fue gracias a Spiderman a ver pero esa es otra por ejemplo ya no hay estrellas ¿quién te llena una sala de cine no más por ejemplo nadie o sea que el último que fue Tom Cruise o sea ni Leonardo DiCaprio te hace una película ahorita o sea de que no más la gente lo va a ver no está ese pedo o sea propiedad intelectual y ya wey y no solo es Marvel es videojuegos videojuegos juguetes este juegos de mesa incluso whatever sí sí a lo mejor Tarantino a lo mejor este Nolan pero ni eso el streamer es la opción y yo estoy feliz a mí me gusta parar las ocho de la mañana y poner una puta peli a huevo que maravilla que puta maravilla o sea muchas del universo Marvel la verdad no las había visto si no las tengo aquí ahí está pero quizás de estos últimos 20 años de cine de superhéroes a lo mejor los primeros 10 quizá 8 fueron donde había películas que quizá aguantaban más solitas o sea llevamos como 10 años llevamos 10 años ya de películas que son más bien como reboots remakes adaptaciones mezcladuridad para mí por eso me ha sido parecida maravillosa el hueso claro porque esa como que destaca en ese sentido es una película que se sostiene sola que juega con otro tono con otro estilo con otro todo pero sí dentro de esa primera faceta de pelis de superhéroes en los primeros años Spiderman fue la que llegó a abrir una brecha importante y en Spiderman te voy a decir una te voy a decir una cosa ya para tener un problema no estamos alargando mucho a mí las películas que a mí me gustan es Doctor Strange de el universo Marvel no pensé que se iba a decir Doctor Strange no Doctor Strange no Doctor Strange se me hace el conflicto muy humano se me hace un gran personaje y dije órale a lo mejor aquí es donde ya Marvel se va a poner serio incluso visualmente sí hay un momento también visualmente en Spiderman que dices sí 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 bueno pero justo en esta película el Doctor Strange como personaje lo usaron de pinche de hotelería a alfombra o sea es un pendejo es un pendejo pero solo funciona yo no lo he visto pero se lo pendejearon bien cabrón güey al Sorcerer Supreme exacto era el Doctor Strange y aquí en esta es como de uy lo siento es que ahora vamos para este lado entonces pues vamos a resolverlo así pues ni modo Doctor Strange te fuiste a la verga entonces de repente no pues no el que era la la esperanza de hacer un contenido más más adulto no está ahora los chavos van a decir chica tu madre pinche viejo de mierda porque es adulto los hijos y que sigan haciendo productos para mí ahí va a estar mi dinero y sí adelante o sea no no pasa no pasa absolutamente absolutamente nada que que así sea y que las cosas se vayan por por el cauce que se tengan que yo estoy seguro que el cine de autor y cierto tipo de cine va a seguir sacando va a seguir sacando la cabeza y incluso creo que en determinado momento cosa que no existe todavía va a haber un streaming mexicano que de repente diga pues ahí están esas películas o sea esta movie que agradezco mucho lo que trae pero sigue teniendo un cine muy exquisito que se agradece pero debe haber algo como para que tú directamente ahí puedas estrenar estrenar tu película si me explico si tengo esta película que costó un millón de pesos como ves yo no creo que no hay futuro en eso o sea de que y sobre todo en la plataforma mexicana porque la gente eso es lo que quiere y es lo que está pasando ahorita por eso Netflix está quedando atrás y HBO y Disney están pegándole durísimo porque lo que quieren es la gente es eso quiero ah no mames voy a tener la HBO Max y voy a tener la Champions y Batman y este Harry Potter y Cartoon Network lo único que quieren es propiedad intelectual quieren cosas como tú dices familiarizarse y todo este rollo nadie quiere tomar riesgos mames ¿por qué? yo creo que movie va a despuntar el Criterium Channel no llega a México puta o sea ahí están las grandes esperanzas y que pongan oficinas en México en Latinoamérica porque hay ciertas películas que tienen que tener salida claro sí porque también el streaming ahorita sigue por un cuoto en pañales güey totalmente o sea es una industria muy muy nueva sabes la realidad de la que Netflix empezó a apoderarse del mercado con respecto a cuando Blockbuster seguía siendo jefe no estará ni de 20 años sí no es muy poquito tiempo sí 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 entonces sí es cierto que les falta evolucionar todavía va a haber plataformas y va a haber lugares donde se va a poder hacer todo eso sin pedos quédense con los cines y yo iré de este nuevo momento voy a ver No Way Home que se siente chido oiga vamos a pasar el poder del perro aquí quieren venir a verla aquí en esta salita pues sí una de esas agarrímela eso pero también está chido el streaming pero pues no mames no hay nada que ver con una película hay que conectar con toda la gente cuando algo pasa no mames güey o sea que por ejemplo hablas del Joker Quentin Tarantino habla de que es la película que más le ha gustado de ese pedo porque de repente la veía y decía ay no mames pues ya justo ya todo es como reciclar la cultura pop que ya conocemos esta película de la vida de los 70 pero que la escena donde le movió y que le entendió el poder del cine es cuando están en el show y que mata este pedo y que dice que lo que sintió de la audiencia es que todo mundo se sacó de pedo cuando le dispara a Robert De Niro y sí claro a mí eso es lo que a mí no me va a dar a poder nunca dar el streaming de repente estar en el cine y sentir esa vibra que todo se saca junto con un chingo de gente claro lo que pasa cuando con un show que la risa se comparte igual mismo pedo ver una película o sea si se siente rico también estar en una sala de cine y que de repente aparezca un culero y la gente empieza a aplaudir güey sabes como si lo estuvieras viendo en vivo y no se hubiera agarrado hace meses es una mamada pero son son esas ocasiones en las que el cine se convierte como en un estadio de fútbol y también es divertido o sea esa parte también es parte de la experiencia del parque de diversiones claro que es porque la compartes con otra gente sientes esas cosas si claro si de nuevo esa analogía no tiene que ser negativa del todo totalmente de acuerdo ya veremos que se hace igual ponemos una sala de cine chavos yo la verdad algún día si me gustaría estaría mucho yo si le invertiría eso yo si quisiera tener un cine al que pudiera de repente güey ponme esta película pon esta y al final la comentamos todos y como una especie de novames que no la has visto pues que es lo que hace Cuentín Tarantino que es lo que hace Cuentín Tarantino pero Cuentín Tarantino gana millones de dólares y nosotros no banda muchísimas gracias era Spiderman 2 y terminamos hablando de muchas otras cosas pero este creo que sobre todo nos quedamos con esto son películas que todavía se sostienen creo que no le pasó por ejemplo al Superman de los 80 o sea tú lo veías en Superman de los 80 o los 90 y dices que es esta mamada si claro y Spiderman lleva por lo menos 20 años sobreviviendo la prueba del tiempo y sigue sintiéndose con una película fresca honesta con matices humanos porque es una película de carácter una película dirigida a un público adolescente pero que sigue siendo muy disfrutable y repito la mayoría de las veces los productos que se entregan a público adolescente son basura basura entonces siempre ver uno de estos productos que trae un plus que trae un extra y que se deja ver siempre se agradece siempre se agradece muchísimo banda pues nos vemos la próxima semana que va a ser 25 va a ser sábado 25 y creo que creo que no había otra película de la cual hablar en esa fecha más que de Die Hard Dura de Matar que es de la que hablaremos el siguiente sábado pobre angelito Miquel hablando de adolescentes vámonos cabra banda muchísimas gracias Javier amigo muchas gracias por la invitación un placer Chimita sabes que te queremos y nos vemos la próxima semana cabra bye